Santiago Segura aprovechó la actuación de David Bustamante para recordar el gran enfado que tuvo con Carlos Latre en su edición, tras imitar a Sabina. Carlos Latre le dio un 4 a una actuación que según Santiago era muy buena, algo que le quedó en forma de rencor y no lo había olvidado. Y Carlos presente aseguró que fue una mala valoración por hacerse el listillo del jurado, pero que realmente sabía que era una actuación decente de Sabina. Viendo como Santiago aún se guardaba la espinita por lo ocurrido hace una década, se levantó para pedirle perdón con un abrazo, zanjando así un rifirrafe que nunca habían contado, reconociendo a Carlos Latre que Santiago le retiró la palabra durante 3 semanas tras esa tan mala valoración. ¿Qué opinas? Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.